¡Pero! 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 Muchas gracias. Bueno, primero, sorprendido por este cariño del pueblo de la provincia de Entre Ríos. Me siento como en la zona del Chapare, la zona de Cocadera. Hermano gobernador, hermano gobernador, hermanos consiglientes de S.P.A., otras autoridades, hermano embajador, nos acompaña nuestro canciller, David Choquebanca, también nuestro ministro de Aportes, Tito Montaño. una sorpresa para mí en las universidades de Argentina decidí este llamado doctor Honoris House nunca en mi vida había pensado ahora los doctores también que decime doctor Evo como decía nuestro hermano gobernador esto se debe a la lucha del pueblo boliviano originales, campesinos, obreros maestros a la cabeza de la central obrera boliviana tenemos excelentes relaciones todo un levantamiento de nuestro pueblo contra un modelo económico no solamente una lucha social no solamente una lucha sindical sino algo importante quiero que sepan los movimientos sociales de Argentina de la lucha social de la lucha sindical pasamos a una lucha electoral aunque teníamos diferencias durante la década de 60 no 60, 80, 90 con algún sector obrero que decían los sectores obreros no hay que mezclar la lucha sindical con la lucha política eso decidió es que dijimos desde el movimiento campesino originario dijimos que nosotros también tenemos derechos políticos y debemos ser políticos desde el movimiento campesino boliviano se sucedió con AMAD interculturales Bartolina, Cisas todo este sector social decidimos pasar de la lucha sindical a la lucha electoral con los principios que nos dejaron nuestros antepasados quienes liberaron fundaron nuestras repúblicas quienes dieron su vida por la patria grande el movimiento indígena durante la colonia y en Bolivia Julián Apaza más conocido como Tupac Catari les descuartizó una larga historia sería contarlos nunca se rendieron nunca vacilaron y a ver a tanta juventud quiero decirles nunca podemos dudar de nuestras luchas nunca podemos vacilar de su lucha por la liberación de nuestros pueblos esa es nuestra pequeña experiencia que se le viene a la lucha sindical convertida en una lucha electoral hace historia en Bolivia que nos hemos planteado refundar Bolivia en lo político en lo económico nacionalizar recuperar nuestros recursos naturales y en lo social y en lo social la red distribución de la riqueza eso ha sido nuestra política nuestro programa de la vida gracias a la conciencia del pueblo boliviano después de la década 50 recién en 2005 ganamos y gana un partido un candidato presidente como yo con más del 54% antes no había eso antes gobernada con con 20% con 30% presidente que ganaron las elecciones teníamos una democracia pactada no había un partido que gane con más del 50% era todo pacto y pacto la democracia pactada ahora tenemos una democracia legítima que ganamos con dos tercios el senado como también la Cámara de Diputados como se trata de refundar Bolivia que hicimos convocar a la asamblea constituyente 2006 el pueblo ha elegido sus constituyentes ganamos esas elecciones la etapa más difícil ha sido esa etapa de garantizar la conclusión de la asamblea constituyente algunos grupos intentaron dividir Bolivia me llevaron al revocatorio el revocatorio se ha convertido en ratificatorio me ratificaron con 67% después de que fracasaron con el revocatorio intento de golpe de estado inicio del golpe de estado y hay presidentes de Argentina de Brasil de toda Sudamérica me defendieron y derrotamos el inicio del golpe de estado se acabó el golpe de estado esos grupos intentaron dividir no podieron dividir Bolivia y saludó a las fuerzas armadas de Bolivia en algunos regimientos han ido a buscar para que se sumen al golpe de estado pero los comandantes rechazaron por esto he convencido que las fuerzas armadas son fuerzas armadas revolucionarias al servicio del pueblo y acompañando al gobierno en la lucha contra el imparismo norteamericano y aquí tenemos la Argentina general Flores que ha sido mi comandante de la fuerza aérea boliviana ahora embajadora ante Argentina como justo reconocimiento que los militares se suman a este proceso a esta revolución democrática y cultural hermanas y hermanos esa etapa sufrimos pero que tan importante había sido estar al lado del pueblo y esa es mi experiencia los políticos debemos acabar con la soberbia los políticos debemos acabar con abuso de poder y nuestra tarea sobre todo hermanas y hermanos que los pueblos gobiernen mediante sus autoridades electas democráticamente mi gran diferencia en América Latina y el Caribe en algunos países no gobiernan los presidentes electos sino gobiernan empresarios y banqueros ese tiene que terminar como algunos grupos algunos grupos desistieron para no perder ese poder lo que decimos en términos populares en Bolivia esa mamadera desistieron desistieron pero felizmente garantizamos la asamblea constituyente y por eso mediante la refundación de Bolivia por primera vez la propuesta de un proyecto de constitución se ha sometido al pueblo boliviano y el pueblo boliviano aprobó con más del 70% la nueva constitución política del estado plurinacional con su voto a partir de momento todos tenemos los mismos derechos seamos la gente del campo como también la ciudad mujeres del campo indígenas eso ha sido histórico y mediante la asamblea constituyente pasamos del estado colonial mendigo que era Bolivia a un estado plurinacional digno ahora tenemos dignidad gracias a la lucha del pueblo boliviano yo tenía un mandato del pueblo boliviano que era nacionalizar nuestros recursos naturales especialmente los hidrocarburos gas y petróleo sería largo comentarles pero hace un momento el almuerzo alguien me preguntaba como es esta de las utilidades que genera el gas en especial en Bolivia del 82% al 18% antes que nos decía los gobiernos cuando pedíamos nacionalización nos decía el gas el petróleo cuando está bajo la tierra es de los bolivianos pero cuando sale de la tierra ya no de los bolivianos y en los contratos que decían textualmente el titular que es la transnacional petrolera el titular adquiere derechos de propiedad en boca de pozo y se acabó ya no somos dueños pero además de eso de todos los ingresos el 82% eran para la empresa y 18% para Bolivia un debate largo y quiero saludar a algunos expertos internacionales también bolivianos largo debate yo decía ahora que primero dentro y fuera el gas y el petróleo deben ser los bolivianos segundo ahí tenía duda inclusive algunas diferencias con nuestros técnicos nuestros técnicos decían ahora 70 máximo 70% para los bolivianos y 30% para la empresa yo decía hay que volcar la tortilla como decimos ahora quiero 82% para Bolivia y 15% para la empresa si a la empresa privada a la petrolera le conviene se queda con eso y si no se va tiene el derecho de irse y con el decreto supremo de nacionalización dijimos eso se acabó el llamado boca de reposo si el titular adquiere en boca de reposo eso ya no hay es de nosotros y segundo ahora Bolivia se queda con 82% y 18% para la empresa no solo eso hace un momento creo el periodista Morales me preguntaba ¿cómo es eso de 82 a 18? ni siquiera eso en los megacampos algunos megacampos con Petrobras con Repso siguen siendo socios ahora no son dueños de nuestros recursos naturales en algunos es 85% para Bolivia y 15% para la empresa pero de los 15% hay un costo llamado costos recuperables lo que ha invertido la empresa con 7% de los 15% se lo pagamos la utilidad los ingresos netos de todos los ingresos la empresa se queda con 8% y el 7% es para devolver lo que ha invertido y con el 7% con el 7% solo pagamos su inversión Bolivia se queda con 92% y la empresa con 8% es el modelo boliviano y mi suma tira y hermana firmado solo este hecho hizo cambiar la situación económica del país hasta el 2005 40 años Bolivia con déficit fiscal yo tenía mucho miedo 2006 y 2007 todavía iban a tener déficit fiscal en las primeras intervenciones decían necesito 3 4 años para que Bolivia no sea un estado mendigo sin embargo cuando el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos fue el vicepresidente saludo un saludo nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Minera entre octubre septiembre y octubre revisamos los datos económicos no faltaba plata no teníamos que prestarnos plata porque hasta ese momento los equipos económicos del gobierno neoliberal entre septiembre octubre y noviembre rumbo a Estados Unidos a prestarse plata para pagar aguinaldos a los trabajadores ese era morir no tenían plata para pagar aguinaldos a veces hasta sueldos todo era préstamo préstamo del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional y para prestarlos les chantajeaba les condicionaba esa es la historia y quiero contarles algo los primeros meses de nuestro gobierno claro todavía los técnicos quedaron en el Ministerio de Economía no tenía relaciones con los colegios de economistas no podía cambiar fácilmente algunos técnicos que me decían presidente hay que preparar un buen paquete económico y con eso hay que ir al Club de París para prestar unos plata esa era la recomendación de mis técnicos y otros me decían mira ahora como un como el presidente es un indio indígena así hay que pedir que el Club de París venga a seccionar la paz y así vamos a sacar plata esas eran las recomendaciones yo tenía mucha duda no decía sí ni no escuchaba pero no estaba de acuerdo rechazaba cómo liberarnos no de ese de ese chantaje de esos condicionamientos porque cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional prestaba plata hasta Bolivia siempre decía privatizar las refinerías privatizar los servicios básicos privatizar el agua privatizar la energía privatizar telecomunicación toda la historia usted sabe muy bien cuando revisamos los datos económicos sobraba plata no faltaba plata ya no tenía que prestarme plata para pagar a Guinard nos ha sorprendido y con el compañero Álvaro nuestro vicepresidente decimos ¿en qué gastamos estas obras? no puede sobrar la plata hay que gastar la plata y ahí creamos el bono Juancito Pinto un bono anual para los niños de la escuela para evitar la deserción escolar una política bomba interesante y los resultados en 2005 la deserción escolar era más del 6% casi el 7% con este bono hemos reducido la deserción escolar al nivel primario a 1% imagínese ¿qué significa? no hay nuevos analfabetos en Bolivia y ese hecho de recuperar nuestros recursos natural realmente ha sido una buena política pero no es llegado de Evo Morales repito nuevamente es la lucha del pueblo boliviano la lucha de los movimientos sociales solo nosotros cumplimos con el mandato del pueblo boliviano a partir de ese momento la economía nacional ya no se exporta la economía nacional lo poco que queda no se privatiza sino es economía es parte de nuestra política de la red distribución de riqueza ahora la plata que juntamos que generamos de impuestos de recursos naturales se queda en Bolivia las transferencias del tesoro hacia el municipio hacia las gobernaciones pero también con obras y bonos y bonos y bonos y rentas para niños y abuelos entonces hermanas y hermanos a mi me ha sorprendido que nuestras políticas han sido tan importantes para cambiar la imagen de Bolivia estoy convencido que seguimos creciendo económicamente pero que tan importante va a ser un debate permanente con nuestros movimientos sociales ahora en estas conferencias ayer en el taller en Cuba aquí en Argentina es como mi vacación para mí mañana noche llega a Santa Cruz tener un acto con la CAF pasado mañana a las 5 de la mañana tengo reunión con las cooperativas mineras a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana hay que ya cambiar el mando militar reposición del nuevo mando militar a las 9 y media de la mañana por ejemplo promoción de nuevos oficiales de la Policía Nacional a la 1 creo otro acto después en Oruro para elegir candidatos es toda una responsabilidad no me quejo ni me ha dado sino muy contento porque eso ya va a servir al pueblo boliviano pero también quiero decirles quiero decirles que antes cuando gestamos este movimiento político llamado instrumento político por la soberanía de los pueblos aunque con una sigla movimenta socialismo y más IPCP tenía mucho miedo no quería abandonar la dirección sindical gestamos impulsamos pero cuando me dijeron que iba a ser diputado no quería sabe compañero David nuestro canciller cuando en 97 me han elegido como candidato a la presidencia he renunciado y rechazado a la candidatura a la presidencia ¿qué decían? mis hermanos del campo se hacen la bula de mí esas veces acusado de narcotraficante de Bin Laden andino acusado de asesino de terrorista ¿cómo podía ser el presidente? yo mismo tenía mucho miedo y no creía mis compañeros del campo y otros sectores sociales y a poco a poco hemos entendido que es tan importante pero ¿qué hicimos en este corto tiempo? antes era antes era la política tal vez para los delincuentes para los farsantes pero ahora cuando la política se usa muy bien para el pueblo la política para el político no es beneficio ni negocio sino servicio compromiso más de esfuerzo antes ustedes saben la inestabilidad política en Bolivia yo en el año 1978 presté el servicio militar como soldado a las fuerzas armadas y ese año conocí tres presidentes tres generales general Banzer general Pereda general Padilla un año tres presidentes en la historia cuenta que habían en 24 horas tres presidentes antes del 2006 en los últimos cinco años antes del 2006 habían cinco presidentes 2001 Banzer Tutu después 2002 Goni 2003 Mesa 2004 2005 Rodríguez imagínense no había estabilidad política y aquí nuestra experiencia cuando se escucha al pueblo siempre cuesta aunque también hay algunas demandas inatendibles hasta indeseables solo quieren para ese sector y sin tomar en cuenta a nuestra querida Bolivia y ahí que hacemos con datos nos quejamos a la opinión pública la opinión pública valora nuestro valora y rechaza esas ambiciones de algún sector así hemos gobernado así también fremando un poco la ambición de algún sector social entonces ahora tenemos estabilidad económica gracias a la estabilidad social y estabilidad política no siempre fácilmente se puede garantizar estabilidad política pero eso había sido tan importante para el crecimiento económico ahora ya no estamos tan mal económicamente mira compañeras y compañeros cuando llegamos al gobierno las reservas internacionales de Bolivia eran apenas mil setecientos millones de dólares ahora tenemos más de quince mil millones de dólares de reservas internacionales para un país que tiene 10 millones de habitantes pues para nosotros es lujo saludamos respetamos admiramos a Brasil a Argentina lideran el desarrollo regional nuestro respeto nuestra admiración felizmente somos aliados nos llevamos bien con presidentas expresidentes esa también es nuestra fortaleza el trabajo conjunto que hacemos como presidentes entonces cambiar la imagen de Bolivia en corto tiempo nos alienta bastante siento que a eso se debe también esa última ratificación claro con 22 de enero del próximo año ya son nueve años presidente yo mismo no puedo creer nueve años de presidente a ver me pregunto ¿qué estoy haciendo aquí? tenemos cinco años más vamos a salir a acabar viejos compañeros de CTA nos saludamos a los compañeros y también quiero agradecer gran apoyo en las elecciones en estos momentos sociales en la Argentina muchas gracias al pueblo boliviano que vive acá muchas gracias por estar aquí que vive acá estamos convencidos que somos familia tenemos muchas responsabilidades como región yo sí he convencido como Unasur Mercosur mi gran deseo quiero decirles compañeros dirigentes a compañeros presentes acá qué lindo sería de acá a poco tiempo todos los presidentes de CELAC sean antiimperialistas anticolonialistas y anticapitalistas grupo de presidentes de Ciudadénica de Alba que se quedan creciendo ahí porque los pueblos gobiernos los presidentes de verdad pensamos en la integración pensamos en la liberación y si hablamos de la liberación hermanas y hermanos yo sigo convencido Malvinas es de Argentina y va a ser de Argentina para los pueblos muchas gracias muchas gracias un aplauso para los hermanos argentinos Mar para los amigos Saben, el mar para Bolivia no es una cuestión de reivindicación solo nacional El mar para Bolivia es una integración de Sudamérica Así vemos nosotros En cuanto, es toda una larga lucha todavía Y para eso estoy convencido que la revolución es liberación de nuestros pueblos Revolución también es integración de nuestros pueblos Pero algo que nunca podemos olvidar Ahí sigue convencido Habrán gobiernos anticolonialistas, antineoliberales Ni que decir el recuerdo que tengo del compañero Néstor Kister Y respecto a la creación Eso es lo que quiero informar de algo Cuando nacionalizamos los hidrocarburos Las empresas petroleras que dijeron No vamos a invertir Y tengo un recuerdo profundo de compañero Néstor Me llama telefónicamente Me dice, Evo, si las empresas no quieren invertir Llámeme, yo voy a invertir en Bolivia Entonces, cuando hay presidentes gobiernos que acompañan a su pueblo Ese sentimiento profundo, sentimiento antiemperialista Podemos liberar a nuestros pueblos Yo sigo convencido Imagínense Si hubieran seguido robando a Bolivia Bolivia en qué situación hubiera estado Pero como algunos países ya no nos roban Ellos tienen crisis económica ahora, crisis financiera ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hermanos y hermanas La unidad es tan importante Que saludo a las hermanas De la plaza de mamá, de madres, abuelas Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué puedo decirles? Contarles a mi experiencia Ustedes saben que no tuve la oportunidad De llegar a las universidades Pero el sindicalismo, compañero de ZTA Es tan importante Esa es nuestra escuela Una lucha permanente Un debate permanente sobre temas sociales Temas económicos, temas ideológicos Y hay nuestros líderes Así como hace un momento mencionaba Fidel, Hugo, Lula, Kirchner Nos han dejado una gran responsabilidad A estas generaciones Nunca rendirnos antiimperio Mientras haya imperialismo y capitalismo La lucha seguirá Por más tengan presidentes antiimperialistas Próximamente Bueno, un poco cansado después del partido Aunque me voy invicto de Argentina Quiero que sepan El gobernador me hizo una trampa En el almuerzo Tenían pescado más pescado Y carne más carne Y ha sospechado Claro, quería hacerme comer Y para que no corra Inteligente Hermanos y hermanos Desde esta madrugada que llegué Esta mañana Me ha sorprendido el cariño de ustedes Los pueblos latinoamericanos Somos una familia Argentina, Bolivia Somos una gran familia Y todo me respeto A su pueblo En el pedido Para nada Nunca olvidarnos Solamente del partido Del almuerzo De este cariño Soy capaz de venirme Cada fin de año Para compartir Hasta la casa de ustedes Y los gritos se adentran La vida internacional Hermanos y hermanos Muchas gracias Muchas gracias a la universidad Muchas gracias La lucha se dirá Con ustedes Con el pueblo Que viva Argentina Que viva Argentina Que viva Israel Que viva Bolivia Que viva Mercosur Que viva Don Azul Muchas gracias Las palabras Del señor presidente Del estado Club Nacional de Bolivia Don Evo Morales Ayma En este acto Que ha sido distinguido Por la Universidad Nacional De Entre Ríos Con el título De doctor Honor y causa De Entre Ríos De打